¿Qué tal gente? Bienvenidos a Gears of War Universe y en esta ocasión te traigo un video que si tú eres amante de este juego te va a encantar. Pon mucha atención en este video, te traigo en exclusiva cómo perregistrarte para ser de los primeros en jugar Gears of War o Gears Pop. Ponme mucha atención, sé que a muchos de ustedes en este canal no les interesa mucho este juego, pero ponme mucha atención porque este juego es para personas que por alguna razón no tienen la Xbox 360, perdón, la Xbox One, o no tienen la X, o no tienen una computadora poderosa para jugar, pero sí tienen un celular y en sus ratos libres les gusta jugar y además les gusta la franquicia de Gears of War. Este es un juego para ti, este es un juego completamente gratis que te puedes llevar a cualquier lugar donde tú vayas y seguramente te va a traer mucho rato de diversión porque además más adelante vas a poder jugarlo con un amigo. Así es que sé de los primeros en descargarlo y preordenarlo y aquí te voy a decir rápidamente cómo. Lo primero que vas a hacer es mirar en la descripción de este video, te voy a dejar un link para Android y un link para iOS. Dependiendo tu sistema operativo vas a dar link o clic en esa. Vamos a darle clic en Android. En el momento que tú te metes aquí ponme mucha atención. Yo ya tengo logueada mi cuenta, la cual utilizo en mi teléfono celular. Por ejemplo, si tu cuenta es patito.gmail.com vas a tener que loguearte en tu navegador de tu computadora con ese mismo o desde tu teléfono con ese mismo. Si estás viendo este video desde tu teléfono no vas a tener que hacer absolutamente nada. Le vas a dar aquí en preregistro y automáticamente cuando lo des en preregistro te va a aparecer esto. Cancela preregistro. Es decir, tu cuenta ya está registrada o tu correo ya está registrado. ¿Qué va a suceder después? Vas a recibir un correo notificándote que tu solicitud ha sido aceptada e inmediatamente se va a descargar a tu teléfono Gears Pop y lo vas a poder jugar de manera oficial. Todos tus progresos se van a guardar para cuando salga ya la versión definitiva. Lo mismo tiene que hacer tu amigo. Pásale el video para que lo descarguen juntos y se puedan divertir con esta maravilla de juego que es totalmente gratis. Si tu caso es que tú tienes iOS, tienes que picarle en el icono de iOS. Te tienes que logrear con tu cuenta la misma que tengas en tu iPad o tu correo electrónico para que puedas descargar este juego y de igual manera el preregistro funciona de la misma manera. En cuanto ya tengas el preregistro, te va a llegar un correo notificándote que ya lo puedes descargar y es de la misma manera. Y si lo estás haciendo mediante la computadora, debes de loggearte en la tienda de Apple Store con tu mismo ID que utilizas para tu teléfono para que lo puedas descargar. Y ves, es súper sencillo. Recuerda que este juego es completamente gratis y lo puedes jugar desde ya. Así es que no pierdas más tiempo. Además, dile a tus amigos, comparte este video porque la verdad, este juego te va a dar muchas horas de diversión, te lo puedo garantizar. Ahora, les recuerdo que en Gears of War Universe tenemos todo lo referente al mundo de Gears of War. Si tú conoces a un amigo que le guste Gears of War, este es el canal donde debe de estar porque aquí te traemos todas las noticias al punto, fácil y sencillo. Así es que te dejo like y favoritos. Dale la campanita de notificación para que sepas cuando hay un nuevo video. Apóyanos con un comentario, sobre todo es muy importante que dejes tu comentario diciéndote lo que piensas al respecto. Así es que gente, yo los dejo con este comentario y con este buen consejo del buen Marcus Fenix. Adiós, bye bye. Oye tú, sí tú, gracias por ver este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal. Es muy importante esto último. Suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas. No olvides seguir al tigre en sus redes sociales. También quiero agradecer a los patrocinadores de este canal. Agonist, Magico69 y Raid. Ah sí, y también al Arturo. Apóyamele y te mandaré un saludo especial. Mierda, lo que uno tiene que hacer en estos días. Bueno, es hora de irme, tengo hambre. Si Anya viviera, me haría unos visteces de locos.